De todo, para los niños, ahora mismo hay un evento musical allá afuera, creo que es la orquesta del departamento de corrección, que está sonando muy bien y la gente está bien animada, mucho, mucho, me alegro que hay mucha alegría, la gente está positiva, este tipo de actividad así, para compartir en familia, es lo que hace sentido que ocurra en estas navidades nuestras, que son las más largas del mundo, todavía queda un tiempito más, quedan las octavitas y las fiestas de la Sanse, pero era importante que en Víspera de Reyes repitiéramos lo que hicimos el año pasado y pienso que esta ubicación es mejor que la del año pasado, porque aquí tenemos, obviamente, mucho espacio exterior, que es donde yo estuve la mayor parte del tiempo, ahí hace calor, pero hay carpas, con presencia de como venta agencia, y luego acá en el distrito T-Mobile como tal, pues esta facilidad es fabulosa, es muy cómoda para la familia. Todavía nos estamos disfrutando del compromiso, así que será más adelante. ¿Su reacción sobre lo que ha pasado con haciendo que las cruces pasen? Realmente, es que las reglas para pautas, anuncios, comunicaciones, cambian en el año de elecciones y yo lo reconozco. Ahí hay una junta que tiene representación de los tres partidos principales y decidieron dos a uno que esa expresión no se debe utilizar en este año electoral, en la otra vez comunicaciones del gobierno y pautas del gobierno. Así que mi decisión es acatar esa decisión, aunque yo pienso que difiero de la decisión, pero no importa, o sea, mejor acatar esa decisión, hay mucho trabajo por hacer y el gobierno tiene que cumplir con la ley, incluyendo lo que disponga el contralor electoral. A ver, esa cantidad no es correcta, por lo menos desde el punto de vista de la fortaleza, de lo que la fortaleza, las pautas que se coordinaron desde la fortaleza, yo pienso que ni llega a dos millones de dólares. El número exacto se lo podemos suplir. Hubo dos o tres agencias adicionales que son parte del litigio que está pendiente ante los tribunales. Si sumamos todo eso, tampoco se va a acercar a esa cifra. ¿Y un uso adecuado de dinero? Definitivamente, porque otra vez, el año electoral es diferente a los otros tres años. Todas las administraciones en el pasado, todas, sin excepción, han publicado o han utilizado los medios de comunicación para informar al pueblo sobre su programa, sus iniciativas. Sí, también, logros alcanzados. En mi último mensaje de Estado. Pero eso es diferente a comunicaciones utilizando fondos públicos en el año electoral. Ahí el contralor electoral tiene jurisdicción y yo la reconozco. Nosotros somos una sociedad de ley y orden. Yo tengo que dar el ejemplo. Así que si tomaron esa decisión, la voy a acabar. Gracias.